Estamos con Cristina Cano, ella es la compradora de Dama en Suburbia. Vamos a hacerle algunas preguntas. De las marcas que tú manejas en Suburbia, ¿cuáles son nacionales? ¿Cuáles son importadas? ¿Y cuáles son las preferencias de tu departamento, por lo menos, en relación a la oferta nacional? Bueno, yo me encuentro en el departamento de Damas Marcas de Prestigio y me da mucho gusto porque todas las marcas que yo manejo son 100% mexicanas. Que le damos una gran oportunidad a todos los fabricantes mexicanos de poder consumir y traer nuevos negocios a México. Las marcas que yo manejo es Pierre Cardin, Alexis, Emmanuel, Furor y Opom, que son los jeans que originalmente y realmente te levantan las pompas. ¿Qué es el diseño de las marcas de prestigio? ¿Podrías decirnos si de estas marcas de prestigio diseño es hecho en México? Si son diseñadores o diseñadoras nacionales. Bueno, todos los diseñadores de las marcas que yo manejo son mexicanos. Incluso la marca que yo más vendo actualmente es la marca de Pierre Cardin, cuya diseñadora es Adriana Moreno, quien estudió en la Universidad de Jeanette Clay y ha tenido mucho éxito todos los diseños que nos han presentado. Toda la inspiración de los diseños son hechos por los diseñadores mexicanos de mis marcas. Si un diseñador nacional quiere vender en Walmart, ¿qué debe de hacer? ¿Estarás abierta a que participe ahora la nueva oferta de diseñadores nacionales en Suburbia? Yo estoy totalmente de acuerdo y abierta a que los diseñadores nacionales puedan traernos nuevas ofertas en siluetas, en tendencias, que sea algo totalmente diferente de lo que tengo en el piso de ventas. Yo creo que el dar impulso a nuestros diseñadores mexicanos, podemos hacer que ellos puedan crecer y que Suburbia pueda crecer junto con ellos y poder también combatir un poco la parte de la importación que muchas veces ha quitado el trabajo a nuestros colegas. ¿Cuál es la parte de la oferta que ustedes tienen que importar? Porque en México es muy débil la propuesta para Suburbia. Básicamente lo que se importa y lo hacen las marcas propias son las clases invernales porque desafortunadamente en México no contamos con muchos fabricantes de suéter, chamarra y abrigo y hay algunas calidades o composiciones que no las encontramos aquí en México como lo que es el tacto cashmere, como lo que es la angora y que tenemos que salir a buscarlas principalmente en lo que es el oriente. ¿Podrías recordar las marcas que ustedes prefieren, lo que son tus marcas de prestigio? Bueno, Pierre Cardin es una dama clásica renovada en la cual se compran mucho las colecciones es decir, historias de color en donde vengan blusas, pantalones, sacos, túnicas, faldas que hagan toda una gama dentro del piso de ventas. La parte de Alexis que es una dama clásica mucho más renovada ahí también tenemos muchas colecciones pero principalmente lo que más se vende son las blusas, pantalones y tops sin embargo tenemos toques de sacos y faldas para complementar toda esta colección y en la parte de Emanuel es una dama contemporánea es una dama joven en donde lo que está buscando es lo más novedoso como pueden ser los leggings, como pueden ser los vestidos y que siempre haya siluetas y colores que le den esa vanguardia a la dama joven. ¿Cuáles serían tus requisitos o condiciones para un proveedor diseñador, digamos el mínimo de prendas, hablando de volumen, cuál es el sistema de trabajo de suburbia para que lo sepa el diseñador mexicano? Claro, bueno la parte más importante es que el diseñador mexicano traiga cosas diferentes a las que yo tengo aquí en el piso de ventas sin embargo no hay que preocuparse tanto por los mínimos yo soy una de las personas que primero experimenta en ciertas tiendas para ver cómo nos va con ese diseño, con esa nueva marca y posteriormente poder crecerla yo podría comenzar hasta con 15 o 20 tiendas en donde a lo mejor estaríamos hablando de 400 piezas por cada modelo Muchísimas gracias Al contrario